Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, tu maestro electricista. Vamos a continuar con nuestra serie de videos acerca del artículo doscientos cincuenta, grounding and bonding, ¿Verdad? Entonces, miren, ¿Qué fue lo que vimos la vez pasada? O vamos a hacer un recordatorio rapidísimo de lo que hemos visto, ¿Verdad? Este artículo básicamente se compone de diez partes. Ya vimos la parte uno, generalidades, la parte dos, puesta a tierra del sistema, parte parte tres, sistema de electrodo de puesta a tierra y conductor de electrodo de puesta a tierra, parte cuatro, puesta a tierra de envolventes y canalizaciones y cables de acometida, parte cinco, que es la unión. Como ustedes ven, la unión de alguna parte complementa, vamos a decir, la parte dos, parte ocho, parte nueve, parte tres, parte cuatro y parte seis, ¿Verdad? Entonces, todo esto va junto, es un complemento entre todas estas partes en el artículo doscientos cincuenta y la unión. Entonces, hoy toca ver la parte número ocho, que viene siendo sistemas de corrientes continua. Simplemente le vamos a dar lectura, lo vamos a revisar de una manera rápida, ¿Verdad? Al menos para que ustedes sepan dónde encontrar esta información en el Código Nacional de Instalaciones Eléctricas aquí en los Estados Unidos. También vamos a ver a la parte nueve, que viene siendo, la parte nueve viene siendo instrumentos y aparatos de medición. Entonces, eso también lo vamos a tocar de una manera rápida. Y por último, ya para terminar con este importante artículo, el artículo doscientos cincuenta del capítulo dos, vamos a ver la parte diez, puesta a tierra de sistemas y circuitos de más de mil volts. Esto no es tan común, pero nos sirve tenerla esta referencia como información, ¿Verdad? En algún momento nos vamos a enfrentar con este tipo de situaciones, en los cuales los voltajes sean más de mil volts, no es para todo tipo de electricistas, vamos a decir, son trabajos especiales, pero sin embargo, aquí, en este artículo, se toma, se toca el tema del aterrizado, de este tipo de sistemas y de circuitos, y por eso es que le vamos a a poner atención también, ¿Verdad? Entonces, miren, vamos a continuar, y en el, en la siguiente presentación, en la siguiente gráfica, vamos a empezar con la parte ocho, sistemas de corriente continua. En su sección doscientos cincuenta punto ciento sesenta generalidades, nos dice que los sistemas de corriente continua deben cumplir con la parte ocho y las otras secciones del artículo doscientos cincuenta, que no están específicamente destinados a a sistemas de corriente alterna. Entonces, esto es para lo que se refiere a sistemas de corriente continua. Entonces, en su segundo, segunda sección, doscientos cincuenta punto ciento sesenta y dos sistemas y circuitos de corriente continua que deben de ser puestos a tierra. Como ven, esto es repetitivo, este tipo de de secciones se repiten una y otra vez, dependiendo del tema que se está tocando, ¿Verdad? Aquí en esta sección nos dice que los sistemas y circuitos de corriente continua deben de ser puestos a tierra, como se establece en doscientos cincuenta punto ciento sesenta y dos a y b, que vienen siendo los incisos que vienen a continuación a de esta sección de la ciento sesenta y dos. Entonces, en su inciso a sistemas de corriente continua de dos conductores. Un sistema de corriente continua de dos conductores que alimenta el cableado de algún edificio o inmueble y que opera a una tensión mayor de sesenta volts, pero no mayor de trescientos volts, debe de ser puesto a tierra. Entonces, entre sesenta y trescientos volts, tenemos que conectarlo a tierra. Hay algunas excepciones. No se requerirá que sea puesto a tierra un sistema, un sistema equipado con un detector de tierra y que alimente solamente equipo industrial en área, en áreas limitadas, donde esté instalado adyacentemente o forme parte integral de la fuente de alimentación. Entonces, esta es la primera excepción, ¿verdad? Tiene un detector a tierra. Recuerden, ya tocamos ese tema también anteriormente, en este mismo artículo. Es un dispositivo especial que nos conecta a tierra al equipo. Vamos a decir, es un detector a tierra. En medio, vamos a decir, de nuestro sistema y la tierra, tenemos este dispositivo y es el que nos hace esta función, ¿verdad? Son equipos especiales. Entonces, en su excepción número dos, no se requerirá que sea puesto a tierra un sistema de corriente continua derivado de un rectificador alimentado desde un sistema de corriente alterna que cumple con doscientos cincuenta punto veinte. Entonces, aquí se presenta otra situación. Y excepción número tres, no se requerirá que sean puestos a tierra los circuitos de alarma contra incendio de corriente continua, cuya corriente máxima sea de treinta miliamperes, como se especifica en el en el artículo setecientos sesenta parte tres. Entonces, esta corriente va a estar especificada en estos sistemas de alarma. Si no llega a los treinta miliamperes, entonces tampoco será necesario a ponerlos a tierra. Ok, entonces, en su inciso B, recuerden, son dos incisos. En su inciso B, sistemas de corriente continua de tres conductores. El conductor del neutro de todos los sistemas trifilares de corriente continua que alimenten el cableado del inmueble debe ser puesto a tierra. Ok, entonces, si es de tres conductores y este conductor neutro que nos alimenta el todo el cableado del inmueble, entonces, de este conductor debe ser puesto a tierra. Sección doscientos cincuenta punto ciento sesenta y cuatro. Punto de conexión para sistemas de corriente continua. Fuente de suministro fuera del inmueble. Entonces, cuando la fuente está fuera del inmueble. Los sistemas de corriente continua que deben de ser puestos a tierra y que se alimentan desde una sola fuente fuera del inmueble deben tener la conexión de puesta a tierra en una o más de las estaciones de suministro. No se debe hacer una conexión de puesta a tierra en acometidas individuales ni en ningún punto del cableado del inmueble. Entonces, debe de estar al principio donde se origina la alimentación, la fuente, ¿verdad? B, fuente de suministro en el inmueble. Esto es cuando la fuente de suministro está dentro del inmueble, no está afuera. Si la fuente de suministro del sistema de corriente continua está localizada dentro del inmueble, se debe hacer una conexión de puesta a tierra en uno de los siguientes puntos. ¿Dónde está la fuente de suministro? ¿Dónde está? También puede ser en donde está el primer medio de desconexión o dispositivo de sobrecorriente del sistema. Y también lo podemos hacer por algún otro medio que logre una protección equivalente al sistema y utilice equipo listado e identificado para este uso. normalmente lo vamos a hacer por medio de los incisos uno y dos, donde esté la fuente de suministro o donde esté el primer medio de desconexión. Entonces, es importante esto. Doscientos cincuenta punto ciento sesenta y seis. Calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra de corriente continua. Aquí vamos a usar esta tablita. Bueno, lo que se especifica en doscientos cincuenta punto ciento sesenta y dos A y B. El calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra para un sistema de corriente continua debe de ser el especificado en doscientos cincuenta punto ciento sesenta y seis A y B. Excepto por lo permitido en doscientos cincuenta punto ciento sesenta y seis C. Hasta ahí. Hay algunas excepciones. El conductor de electrodo de puesta a tierra para un sistema de corriente continua debe cumplir con los requisitos de calibres descritos en esta sección, pero no se requerirá que sea mayor al tres cero de cobre o doscientos cincuenta mil circular millón de aluminio, ¿verdad? Que hay circular millón de aluminio. Entonces, en sus incisos, en sus excepciones, vamos a decir, o notas que tienen aquí en este, en esta sección. Este conductor del electrodo de puesta a tierra no debe de ser menor que el conductor del neutro. Entonces, esto es importante. Si el sistema de corriente continua consiste en un conjunto balanceado a tres hilos o un devanado balanceado con protección de sobrecorriente, como se establece en cuatro cuarenta y cinco doce D, el conductor del electrodo de puesta a tierra no debe de ser menor que el conductor del neutro. Esta situación ya se nos ha presentado anteriormente. Entonces, y aquí nos dan el calibre, ¿verdad? Tampoco debe ser menor que el calibre ocho AWG o seis AWG. Entonces, estas sí son situaciones importantes. No debe ser menor que el conductor más grande. No menor que el conductor más grande. Si el sistema de corriente continua es diferente al de doscientos cincuenta punto ciento sesenta y seis AWG. El conductor del electrodo de puesta a tierra no debe ser menor que el conductor más grande alimentando el sistema y no menor del ocho. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. No menor que el neutro, no menor que el conductor más grande, y también no menor del calibre número ocho. Inciso C, conectado a electrodo de varilla, tubo, o placa. Si está conectado a este tipo de electrodo de varilla, tubo, placa, como se establece en estas secciones, no se requerirá que esa porción del conductor del electrodo puesta a tierra, que es la única conexión del electrodo puesta a tierra, sea mayor al número seis AWG o al número cuatro AWG. Solamente cuando está a ese tipo de electrodo, ¿verdad? Tubo, placa, electrodo de varilla. Entonces, aquí, no se requerirá que sea mayor al número seis. Inciso D, conectado a un electrodo que está dentro del concreto. Si está conectado a un electrodo concreto, como se establece en esta sección, doscientos cincuenta punto cincuenta y dos a tres, no se requerirá que esa porción del conductor del electrodo puesta a tierra, que es la única conexión al electrodo puesta a tierra, sea de calibre mayor que un conductor del cuatro. Entonces, no es requerido que sea mayor del calibre número cuatro. Conectado a un anillo de puesta a tierra. Si está conectado a un anillo de puesta a tierra, como se establece en doscientos cincuenta punto cincuenta y dos a cuatro, no se requerirá que esa porción del conductor del electrodo puesta a tierra, que es la única conexión al electrodo puesta, sea de mayor calibre que el conductor usado para el anillo de puesta a tierra. Miren, estos anillos de puesta a tierra, yo los he usado personalmente en los transformadores que estén, que están afuera, vamos a decir, de los edificios, de las fábricas, ¿ok? Hacemos un aro alrededor del transformador con el calibre indicado, ¿verdad? No menor al ocho y no mayor al cuatro. Y entonces, ese es nuestro anillo de puesta a tierra, ¿verdad? Y lo conectamos a la terminal de tierra de nuestros sistemas. Eso es para, bueno, esto es para transformadores regulares de corriente alterna, pero si los usamos, también se usa para los sistemas de corriente continua. Ok, no se vayan a confundir, aquí tal vez debí haber usado otra, otro ejemplo, ¿verdad? Pero, pero si usamos este, este tipo de conexión a tierra, es un aro, es un anillo alrededor de nuestro equipo. Doscientos cincuenta punto ciento sesenta y siete, detección de fallas a tierra de la corriente continua para sistemas no puestos a tierra. Deben requerirse sistemas de detección de falla a tierra para sistemas no puestos a tierra. Y en el inciso B, sistemas puestos a tierra, se permitirá la detección de fallas a tierra para sistemas puestos a tierra. Inciso C, nos habla del marcado. Sistemas de corriente continua deben de estar marcados de manera legible. Esto es para todo tipo de sistemas. Ok, siempre tenemos que tener nosotros un método de marcar nuestras instalaciones eléctricas de manera legible. Con la indicación del tipo de puesta a tierra en la fuente de corriente continua. Entonces, aquí es importante esto, la indicación del tipo de puesta a tierra en la fuente de corriente continua o en el primer medio de desconexión del sistema. El marcado debe ser suficientemente durable para resistir las condiciones ambientales a las que se estará expuesto. Entonces, esto es interesante también. Tenemos aquí que hacer una etiqueta con el tipo de, vamos a decir, con el tipo de puesta a tierra que estemos utilizando, ok, para este tipo de equipos. Y tenemos que ponerlo ya sea en el primer desconectador o también en la fuente donde se origina este sistema. 250.168, puente de unión del sistema de corriente continua. Para sistemas de corriente continua que deben ser puestos a tierra, se debe usar un puente de unión sin empalmes para conectar a los conductores de puesta a tierra de equipos al conductor de puesta tierra en la fuente o al primer medio de desconexión del sistema, donde el sistema está puesto a tierra. El calibre del puente de unión no debe ser menor que el conductor del electrodo de puesta a tierra del sistema. Entonces, aquí estamos hablando de la unión, del bonding. Pero, pues también, el calibre, dice, de este, de este cable no debe ser menor que el conductor del electrodo de puesta a tierra. Entonces, usamos el mismo, el mismo cable, ok. Y debe de cumplir con estas secciones. Ya hemos visto estas tablas, 200, bueno, la tabla 250.166 y las secciones 250.28A, B y C. Ahora, sistemas derivados, separados, no puestos a tierra de corriente continua. Esta frase ya la he mencionado anteriormente. Es muy importante. Hay que estar pendientes cuando se presenten. Son sistemas derivados, ¿verdad? separados. Es un sistema aparte, por sí solo, vamos a decir. Entonces, excepto que se permita algo diferente en 250.134 para generadores portátiles y montados en vehículos, un sistema derivados, un sistema derivados separados, no puesto a tierra de corriente continua, alimentado, pero una fuente de potencia autónoma. como, por ejemplo, un grupo motor generador. También puede ser paneles solares, por ejemplo. Debe tener un conductor del electrodo de puesta a tierra conectado a un electrodo que cumpla con la parte 3 de este artículo para proporcionar la puesta a tierra de los envolventes metálicos, canalizaciones, cables y partes metálicas de equipo expuestas, no portadoras de corriente. La conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra se debe hacer o conectarse al envolvente metálico en cualquier punto del sistema derivado separado hasta la fuente, desde la fuente hasta el primer medio de desconexión. Entonces, casi siempre es desde la fuente o el primer medio de desconexión o dispositivo de protección contra sobrecorriente. Se debe hacer en la fuente de un sistema derivado separado que no tiene medio de desconexión y dispositivo de protección contra sobrecorriente. Eso también puede pasar. El calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra debe de estar de acuerdo con esta tabla, 250.166. Muy bien, entonces con esto, con esto terminamos la parte 8. Vamos a revisar brevemente la parte 9. Estas tres partes, las últimas partes, vamos a decir, de este artículo, el artículo 250. Vamos a leerlas y vamos a tratar de hacer otro video en donde demos más ejemplos, ¿verdad? Ejemplos prácticos o gráficas para que ustedes puedan verlo. Les vamos a presentar también la tabla 250.166 para que podamos trabajar con el calibre de los conductores, ¿verdad? Que vamos a usar para estos sistemas. Entonces, aquí en la sección 250.170, circuitos del transformador de instrumentación, nos menciona que los circuitos del secundario de los transformadores de medición de corriente y de potencial deben de ser puestos a tierra. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Recuerden, ahora ya estamos en la parte 9, instrumentos de medición, 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 medición a personal no calificado aquí no se vayan a confundir esto ya no estamos trabajando aquí con corriente continua ya son instrumentos de medición ok en general pueden ser de corriente alterna también, excepción número dos, no se requerirá que sean puestos a tierra los secundarios de transformadores de corriente conectados en configuración delta trifásica doscientos cincuenta puntos ciento setenta y dos cajas de transformadores de instrumentación, las cajas o armazones de los transformadores de instrumentación se deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos cuando sean accesibles a personal no calificado excepción, las cajas o armazones de los transformadores de corriente cuyos primarios no están a más de ciento cincuenta bolsa tierra y que se usen exclusivamente para alimentar corriente a los medidores, entonces para circuitos que no son mayores a ciento cincuenta bolsa hay una sección aquí si podemos o no conectarlos a tierra yo en general conecto todo a tierra siempre que puedo 250.174 cajas de instrumentos medidores relés que operan a mil bolsa o menos los instrumentos medidores y relés relés vamos a decir que operan con sus devanados partes activas a mil bolsa o menos se deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos tal como se especifica en las siguientes secciones o en los siguientes incisos verdad no instalados en tableros de potencia ni en tableros de distribución entonces este tipo de 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 cajas de instrumentos medidores y relés los vamos a conectar a tierra siempre siempre y cuando estén conectados mil volts o menos y los vamos a conectar al conductor de puesta a tierra de los equipos entonces cuando no estén instalados en tableros de potencia ni en tableros de distribución los instrumentos medidores y relays no ubicados en tableros de potencia ni en tableros de distribución que operan con devanados o partes activas de 300 volts o más a tierra y son accesibles a personal no calificado deben tener sus envolventes y otras partes metálicas expuestas conectadas al conductor de puesta a tierra de equipos entonces lo vamos a conectar conductor de puesta a tierra de nuestro tipo ese conductor lo vamos a llevar en todos lados donde podamos en tableros de potencia o tableros de distribución de frente muerto los instrumentos medidores y relays operados desde transformadores de corriente y de potencial conectados directamente en el circuito de tableros de potencia o tableros de distribución que no tengan partes vivas en el frente de los paneles debe tener los envolventes conectados al conductor de puesta a tierra de los equipos entonces simplemente con que los conectemos al cable que tenemos en nuestros equipos conductor de puesta a tierra del equipo al eje C y GC en inglés estaremos cumpliendo con con estas disposiciones y C en tableros de distribución de frente vivo recuerden hablamos de frente muerto y frente vivo frente vivo es que tenemos partes que conducen corrientes expuestas al personal y dead front o frente muerto significa que tenemos una cubierta una tapa ¿verdad? que nos ayuda a que existan contactos accidentales con estas partes vivas entonces esta es pregunta de examen ¿ok? lo que es un frente vivo dead front no un frente muerto dead front y un frente vivo ¿verdad? live front o también que esté energizado entonces aquí en el inciso C los instrumentos medidores y relays operados desde transformadores de corriente y de potencia conectados directamente en el circuito en tableros de distribución que tienen partes vivas expuestas al frente en los paneles no deben tener los envolventes conectados al conductor de puesta a tierra de los equipos se debe proporcionar tapetes aislantes de goma o otro aislamiento de piso adecuado al operador si la tensión de tierra es mayor de 150 volts entonces esta es una gran diferencia en lo que se refiere al frente vivo y al frente muerto para el frente vivo si si la tensión el voltaje es mayor a 150 volts no se requiere que usted no se debe conectar a tierra ¿verdad? simplemente ni quiere que haber una especie de aislante entre estas partes que conducen estos voltajes y y el posible toque accidental de estas partes vivas ¿verdad? entonces pero esto no se aterriza ¿ok? simplemente se aísla para frentes vivos 250.176 cajas de instrumentos medidores y relays que operen a más de mil volts si los instrumentos de medición los relays tienen partes portadores de corriente de más de mil volts con respecto a tierra se deben aislar mediante elevación o protegerse con barreras adecuadas metal puesto a tierra o cubiertas o resguardos aislantes entonces esto es para este tipo de instrumentos que operen a más de mil volts deben de estar elevados casi siempre ¿verdad? protegidos sus envolventes no se deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos ¿ok? muy importante para este tipo de equipos que operen a más de mil volts y ya se parece un poco al anterior ¿verdad? al CISOC de la sección anterior en donde hablábamos de la tensión de 150 volts o más pero aquí ya añaden algunas otras consideraciones como que estén más elevados que estén bueno que estén cubiertos ¿verdad? entonces estos no se conectan al equipo al cable del equipo conductor a tierra esto va sin este tipo de conexión simplemente todo tiene que estar aislado o elevado excepción se permitirá conectar al conductor de puesta a tierra de los equipos los envolventes de detectores el es electrostático de tierra si los segmentos de tierra interno del instrumento están conectados a las cajas del instrumento y puestas a tierra y el detector de tierra está aislado mediante elevación entonces esta es una excepción al menos ya escuchamos que estamos hablando de detectores electrostáticos entonces si a quien se le presenta esta situación que raramente se presenta ya sabemos dónde buscarlo ¿verdad? entonces por eso es importante la lectura al menos nos da una idea general de dónde podemos nosotros localizar la información y después tratarla de una manera más particular yendo hacia las secciones que tocan directamente ese punto que estamos nosotros tratando de investigar entonces en la última sección de la parte nueve del artículo doscientos cincuenta en el capítulo dos del NEC encontramos esta sección nos dice que el conductor de puesta a tierra de equipos del instrumento nos habla del conductor de puesta a tierra de equipos de los instrumentos el conductor de puesta a tierra de equipos para los circuitos del secundario de los transformadores de instrumentación y para envolventes de instrumentos no debe ser menor del doce entonces aquí también otra vez hablamos del tamaño menor que podemos usar en este tipo de circuito que estamos aterrizando en el cual no podemos usar un calibre menor al doce o al diez de aluminio los envolventes de los transformadores de instrumentación instrumentos medidores relays que estén montados directamente en superficies o envolventes metálicos puestos a tierra o el metal puesto a tierra de tableros de potencia o paneles de tableros de distribución se debe considerar la puesta a tierra y no se requerirá ningún conductor adicional de puesta a tierra de equipos entonces este es el calibre del doce vamos a decir normalmente es el que vamos a utilizar para nuestros equipos de puesta a tierra de los circuitos del secundario de los transformadores instrumentos de medición envolventes etcétera entonces con esto terminamos la parte la parte nueve ya solamente nos queda mencionar brevemente la parte diez no lo vamos a tocar todavía tal vez hagamos un video especial para este para la parte diez porque son circuitos y sistemas de puesta a tierra de más de mil entonces no es tan común que el electricista vamos a decir general regular se enfrente con estas situaciones son son sistemas y circuitos de más de mil de mil volts y cómo los ponemos a tierra ¿verdad? normalmente los voltajes el voltaje más alto con el que nosotros vamos a trabajar son cuatrocientos ochenta volts entonces simplemente lo vamos a mencionar lo encontramos en la sección doscientos cincuenta punto ciento ochenta y nos dice que si los sistemas de más de mil volts están puestos a tierra deben de cumplir con todos los requisitos aplicables desde doscientos cincuenta punto uno hasta doscientos cincuenta punto ciento setenta y ocho entonces aquí aquí tenemos que aplicar casi todo con doscientos cincuenta punto ciento ochenta y dos hasta doscientos cincuenta punto ciento noventa y cuatro que complementan y modifican las secciones precedentes entonces es un tema un poco aparte lo vamos a tocar por seguro más adelante en nuestros cursos de una manera más ok con esto damos por terminado el artículo doscientos cincuenta en el cual explicamos cómo hacemos la puesta a tierra de nuestros equipos de nuestros sistemas de nuestras instalaciones eléctricas y también el bonding ¿verdad? la unión revisen cada uno de estos de estas partes desde la uno hasta la diez ya saben ustedes cómo encontrarlas lo buscan por sus secciones entonces más adelante también voy a hacer un video de cómo localizar los temas ¿verdad? normalmente primero vamos al capítulo tenemos que saber primero en qué capítulo lo podemos encontrar y ya después irlo dividiendo en partes secciones etcétera ¿verdad? hasta que lleguemos al tema o encontremos el tema que nos interesa entonces sería bueno también hacer un video al respecto de cómo encontrar los temas en nuestro NEC sin más los espero en el siguiente video les quiero avisar que ya vamos a empezar con unos con unos videos muy interesantes vamos a hablar mucho del bueno vamos a empezar el capítulo tres tal vez hagamos algún uno o dos más videos acerca del capítulo dos por más general repaso o algo así pero ya vamos a empezar con el capítulo tres es un capítulo muy interesante para mí es el capítulo más importante de nuestro NEC es el que más en lo personal el que más me gusta hablamos de todos los métodos que tenemos o que usamos nosotros los electricistas en las instalaciones eléctricas de los materiales del cableado entonces es súper importante y muy interesante vamos a tratar de hacer la lectura mostrarle los materiales y explicarles cómo se trabaja con estos con estos materiales en qué situaciones los podemos utilizar una vez que ustedes aprendan esto vamos a decir que estemos adentrándonos en este en este capítulo capítulo tres vamos a empezar ya a tocar los temas de lectura de planos y de estimados ok cómo hacer nuestros presupuestos eléctricos no lo he querido hacer por el motivo de que tenemos que llevar una organización no los quería yo dejar sin herramientas para que cuando llegaran estos temas ustedes se pudieran confundir ¿verdad? de esta manera vamos a tener las herramientas básicas las herramientas necesarias en lo que se en lo que se refiere al conocimiento del TELNEC en sus en sus capítulos más básicos y más importantes y también el conocimiento de los materiales y de los conductores ¿verdad? entonces esto es lo que viene viene espero que antes del final de año ya podamos estar bastante avanzados en estos temas en un par de meses ya habremos hecho algunos videos y empezaremos como les mencioné anteriormente a tocar los temas de de lectura de planos y estimados ¿verdad? presupuestos eléctricos que es algo que nos están pidiendo hace mucho tiempo pero por cuestiones de la organización de nuestros cursos no se los habíamos podido ofrecer pero ya muy próximamente estarán disponibles vienen muchas noticias muy importantes en el futuro para todos ustedes los espero en nuestros siguientes videos hasta la próxima un saludo un saludo un saludo Gracias.